bienvenidos amantes de jugu dueling soy su amigo waffles y en este vídeo vamos a ver cuatro diferentes decks con los que subir a nivel máximo todos estos decks me gustan mucho los tengo cada uno en mis cuentas diferentes y pues son los que usé para subir en cada una de ellas a nivel máximo así es que síganme y diviértanse pues vamos a empezar este pequeño top por así llamarlo con los estelares constela combinados con sillas vamos a ver su potencial pues aquí empezamos poniendo el que puede ser encimado por ptolomeo número 7 si tenemos nuestra trampa ahora aquí subimos el monstruo de nuestro oponente para pegar directo para nuestra mala suerte está usando su habilidad que se sube mil y no le hacemos otk en este turno pero dejamos a ptolomeo en el campo y bueno más bien dicho a la silla al cetro para que pues se intiende destruir es y si sobrevive ptolomeo usar su efecto pero pues aquí nuestro oponente se va sobre ptolomeo entonces en el siguiente turno vamos a dar nuestra habilidad de subir a nuestra nuestro cetro lo subimos lo invocamos activamos efecto de su efecto de cetro encadenamos la otra silla vamos a robar una por efecto de silla añadimos a la otra por efecto de cetro invocamos a la silla de la mano porque sigue en cadena vamos por delteros ahora aquí vamos a destruir al blue es porque como dice el efecto de éteros cuando es invocado no se puede tu oponente no puede activar nada entonces no nos lo pueden negar su blue es digo su red ace ahora destruimos otra otra más es otro monstruo porque pensaba que era un de del water lady o un día silent que si se estampamos me lo removía y salió peor le dimos material en el cementerio para usar a su función se deshace de nuestro monstruo con su cabal rain en nuestro turno bueno pues aquí tenemos tres invocaciones y la sabemos usar bajamos al que nos da una normal extra bajamos a la que nos hace un una ex una especial ahora vamos a traer a más troque para poner boca abajo a su cabal rain nos lo va a negar no importa no se va a destruir vamos a usar el efecto de sombra removemos uno no bajamos a caos para subir su nivel y como ya nada más tiene 500 y no va a poder negar nuestro efecto vamos por volcasaurio para explotarlo para quemarlo y así ganar este duelo vamos al que sigue ahora para este siguiente duelo vamos contra kite este no es el el vídeo donde subimos a nivel máximo sin embargo es de las repeticiones que más me gustaron como como tuvo sinergia al deck como jugamos por eso la deje bueno pues vamos por el que niega magias o trampas no es afectado porque si nos trae a su ojos de las galaxias y luego nos intenta reviver a nuestro monstruo con su magia pues va a ser otk entonces tratamos de evitar eso dejamos este por si nos avienta su magia pues no nos no nos haga otk ciclón del cosmos se quita el back row y pues aquí ya está haciendo su combo no va a ir ahora por su ojo de la galaxia aquí pues ya nada más activo su efecto por activarlo porque no me servía de nada ahora en este turno jalamos a nuestro cetro este sí fue un churro de jugada entonces baja cetro encadenamos este silla añadimos a la otra silla va a bajar por su efecto aquí tiene su su agujero de tradicionero se lleva dos de nuestros monstruos bajamos nuestra otra silla y pues con esto vamos a aguantar un turno más como tiene dos mil pues no se lleva la otra ahora aquí vamos a aprovechar el efecto de de nuestro constelar para hacer el especial vamos enseguida por delteros para que no sabemos que trae atrás entonces yo lo hice para que no lo pensé no dejarlo pensar lo hice rápido nos llevamos a su ojo de la galaxia y pues si tenía su su magia que remueve un monstruo o una carta en el campo pues ya no se la dejamos activar ahora nos llevamos otro su otro trampa no era nada llegamos con ambos y le hacemos con back este tuelo si estuvo muy raro que ganáramos pero me gustó por eso lo dejé en lugar del que subimos pues vamos por el segundo deck con el que subimos a nivel máximo estamos hablando de los inferno y pues aquí nos toca ir contra un six samurai nos baja su dojo activado yo nos baja su túnel baja al otro monstruo que se encadena le deja dos contadores a su dojo activa efecto para por su otro monstruo y pues con eso lo tiene para aguantar no nosotros no nos los tenemos que esperar aquí tratamos de hacerle la piña para dejar activado nuestra lanzador inférnico pero pues no cae y pues si deja que que resuelva no nuestra flauta descartamos curivo para que no nos entre el daño porque aquí ya nos hubiéramos muerto ahora si activamos nuestra habilidad aquí nos tenemos que poner muy listos efectos de espejismo traemos al archidemonio y al escarabajo efecto de archidemonio añadimos al lanzador ahora vamos a intentar subirle a su cabal ray ah no bueno intentamos subir este a su shien pues aquí nos la va a negar aquí ya nos negaron dos de nuestros nuestras jugadas principales pero pues ya no puede negar la tercera y pues esto ya va a ser juego para nuestro oponente activamos lanzador invocamos dos entre ellos al al archidemonio y al escarabajo efecto de archidemonio vamos por lanzador hacemos sincron vamos por dragon coral dragon jugamos otra vez lanza el lanzador lo activamos traemos nuevamente a nuestro archidemonio escarabajo ahora vamos por el delfín partimos a cabal ray a la mitad sincronizamos vamos por como se llama y pues ya nada más pegamos y son 4000 de de daño y ganamos la partida esta partida me gustó mucho porque pues vimos como nos puso en apuros el oponente pero aún así logramos darle la vuelta este tampoco es el duelo con el que subimos a nivel máximo sin embargo me llamó mucho la atención y ahorita vamos a ver por qué aquí empieza nuestro oponente con su sabio de ojos azules o azules ojos nos setea dos nos deja dos cartas set seteamos una para ver si la destruye no la destruye usamos nuestro ciclón del cosmo aquí tenemos cuatro monstruos por lo que aunque usemos la habilidad no vamos a poder usar el efecto del espejismo porque nos vamos a quedar con un monstruo en mano aquí tuvimos una mano malísima aquí nuestro oponente destruye nuestra flauta la encadenamos para traer a la mano a nuestro curivo ya nos lo traemos al campo aquí lo remueve va por su espíritu con el espíritu va a remover la que acabamos de setear aquí está jugando muy bien nuestro oponente tiene dos blue eyes en campo ahora pues nosotros solo vamos a poder resistir un golpe porque su sincro pues va a negar efectos en cementerio para nuestra suerte aquí no baja otro monstruo si no yo hubiera sido juego entonces negamos el de 3000 porque si no morimos nos comemos 2500 tomamos el daño y aquí pasa lo que les dije que era curioso no puedo activar efecto de espejismo porque el espíritu tiene este efecto que no se pueden invocar de modo especial dos monstruos a la vez entonces aquí tenemos que jugar diferente vamos a traer a nuestro archidemonio para robar una carta y con esa carta vamos por el otro lanzador y vamos a traer al escarabajo aquí nuestro oponente pues ya usó su efecto del espíritu para que no le podamos seleccionar a sus monstruos que si no lo hacía nosotros íbamos a ir por nuestro sincro que levanta uno a la mano para quitárnoslo para meter presión y que al final de cuentas nos dejara ese mismo pero pues bueno ya el solito se adelantó creo que se desesperó no jugó bien y aquí es donde nosotros aprovechamos nada más que ya gastamos bastantes recursos para armar al coral dragon espejismo vamos por archidemonio escarabajo efecto de archidemonio vamos por lanzador aquí no lo podemos seleccionar entonces vamos por prionac para tener más monstruos de agua en el cementerio lo sincronizamos vamos por oh se me olvida su nombre onimaru ahora activamos nuestro lanzador vamos por el chi por el archidemonio y el escarabajo otra vez hacemos sincro vamos por nuestro delfín nuestro delfín si nos lo destruye lo vamos a poder revivir removiendo un monstruo de agua y pues tenemos dos al coral dragon y al brionac aquí nuestro oponente pues la cagó porque le da a nuestro sincro y pues no se destruye por su efecto destruye nuestro desfín hacemos su efecto nos avienta su trampa removamos la bruna volvemos a traerlo usamos su efecto partimos a la mitad a su dragón y pues ya nada más nos queda pegar pero pues antes de que le peguemos se rinde porque pues ya sabe que es juego y pues bueno nos encontramos contra un neos invoke nosotros empezamos revien con nuestro cetro cepter ahora añadimos a nuestra mano a la silla silla gamer le llaman a algunos o sorpresa nuestro oponente está jugando lo mismo y hasta tiene más suerte porque él si tiene la silla ya en mano bueno lo frenamos con nuestra canadia para que no nos haga su exit aquí el oponente sabe que no puede dejarnos ese cetro porque tenemos hasta pronto que vamos a subir a la mano pero para nuestra suerte pues tenemos más cetros bajamos cetro encadenamos a la silla gamer silla gamer roba añadimos otra silla vamos a invocar especial por su efecto aquí nuestro oponente juega igual que nosotros nos pone canadia a nuestro a nuestro cepter para que no le hagamos nuestro exit y pues hasta ahí la dejamos para la suerte de nuestro oponente pues le dejamos no le dejamos obstáculos nos va a bajar a su delteros fácilmente nos va a volar uno por efecto de cetro va a robar carta otro por efecto de delteros y el último lo destruye atacando parece que ya nos dio la vuelta pero ahora va la nuestra vamos a bajar a nuestro cetro aquí le vamos a robar a delteros con el enemigo lo pone boca abajo nosotros encadenamos a nuestra canadia ahora pues la regó aquí lo volvemos a poner boca arriba destruimos su set y resulta que es una finish chain ahora pues él le puso finish chain a su propio monstruo subimos nuestra canadia y vamos a bajar a nuestro levionero pegamos y pegamos lo dejamos a mil regresamos su monstruo ya no lo queremos fuchila sáquese además está encadenado nos activa su habilidad roba dos cartas nuevas y si tiene buenos draus porque va por este por su monstruo que descarta y añade la fusión nos deja el invoke activa su neos fusión nos va a atacar se lo permitimos no nos gastamos la canadia porque pues hay que guardarla por si nos baja el como se llama al purgatrio seguimos jugando ahora si nos baja purgatrio lo que les decía tenemos agujero de trampa exclusa se lo exclusamos aquí esperamos que se gaste sin buffer que nos pegue y no se lo gaste se lo queda en mano bueno para nuestra suerte jalamos a nuestro nuestro campo activamos efecto vamos por molehu activamos efecto ponemos boca abajo a su neos vamos a bajar a nuestro levionero vamos a destruir las dos cartas que tiene boca abajo con levionero atacamos a su delteros y con nuestro molehu directo y ganamos el duelo ahora si este es nuestro duelo de de subida de nivel de nuestra promoción y pues aquí empezamos bien con nuestro campo nuestra molehu y una canadia tenemos protección eso significa que vamos a alentar a nuestro oponente cabrón dejamos nuestro campo vamos a robar a como se llama la paulia por si nos quiere activar magia o trampa negársela no activa nada y se queda seguimos robando porque tenemos otro campo entonces vamos a volver a robar aceleramos aquí nuestro deck a más poder bajamos a molehu no podemos atacar por efecto del campo y el turno que viene tampoco podemos atacar efecto de molehu no dejamos que nos destruya ningún monstruo bajamos a nuestro cetro añadimos aquí vamos a hacer exit nos llevamos a su dragón ah no nos llevamos a su cet por efecto de cetro robamos carta ahora efecto delteros a su dragón ya le quitamos dos cartas en mano ahora aquí baja a su cosmo a su cerebro pero le le aumentamos nuestra trampa lo negamos y ya tributó ahora activa efecto de su huevo va por su blue ice que baja special nos lo invoca canadia ponemos boca abajo y en este turno ya podemos pegar lo destruimos para empezar bajamos a nuestro cetro bajamos a nuestra silla vamos a robar una carta y vamos a añadir a la otra silla vamos a subir a la silla que ya no nos sirve para nada en el campo bajamos a nuestro levionero y pues eso ya es OTK atacamos con lo que tenemos y adiós y con esto subimos el último deck con el que subimos a nivel máximo claro que si el deck más fuerte de los que vimos ahorita de los que están dentro de este pequeño top que es nuestro desesperado este duelo me gustó mucho porque los demás duelos la verdad los hicimos papilla no los dejamos jugar mucho ahorita se van a dar cuenta en el que sigue pero bueno aquí dejamos que nuestro oponente se esté acelerando este invoca a sus blue ice y ahora nos toca triple blue ice y eso pues no es nada contra este deck efecto de nuestra machina descartamos forajido efecto de forajido vamos por la jueza golpe de haces vamos a robar dos cartas y pues vean como se atasca este deck otro golpe de haces seguimos robando dos cartas bajamos a nuestra jueza para que le podamos negar alguna cosa si tenemos suerte porque ya nada más nos sobra una moneda y si se lo negamos efectivamente ahora en su turno vamos a revivir al desesperado para destruirle a sus monstruos y nos trae a su número 88 68 perdón activa efecto para que no arribamos del cementerio pero como la jueza puede que no lo niegue entonces nos obliga a usar nuestra unión de super fuerza de amigos traemos a nuestro desesperado todos modos se lo negamos pero bueno no está de más prevenir evolución alternativa explotra nuestro desesperado bueno añadimos una carta por su efecto aquí vamos a removerle a su dragón para que no lo sincronice con su sabio sube efecto de su huevo sube a su otro blue ice aquí usamos nuestro otro corte de karma y pues bueno ya fue juego ya nos dejó el campo limpio tienes nada que lo defienda pues atacamos con todo y ganamos más para que vean el poder de este depresionante la verdad es que está muy fuerte no por nada muchos se quejan porque si es muy complicado ganarle vamos contra una kisa igual si sube será su promoción y pues no va a pasar aquí empezamos super bien usamos a nuestro golpe de ace robamos dos cartas tenemos a la jueza baja efecto de desesperado añadimos bajamos a la jueza para negar dejamos a nuestra trampa y aquí lo que nos aviente jueza lo niega y pues ya juego así de fácil les digo que este deck nada más es muy fuerte así la verdad las jugadas no son tan variadas o sea su estrategia va a lo que va a ganarte de volada como se pudo ver en este duelo y pues bueno pues bueno vamos a dejar este duelo extra porque el pasado pues no nos dio batalla no sirvió más que para que se dieran cuenta que es muy peligroso no dejarle campo aquí se nos briquea el deck es la única vez que se me briqueó y aún así vamos a ganar vamos contra unos magos oscuros pero vamos con magos oscuros con ritual con el mago de caos ahora aquí nos va a remover una carta y nos va a destruir la otra para nuestra suerte destruye a nuestro unión de super amigos y pues vamos a traer a la otra nos pega aquí jalamos a nuestra jueza y obviamente ya es juego si él activa una magia y nos ahí está activa su magia es para que nos destruya la jueza se la negamos no puede activar efecto de su monstruo golpe de haces aquí aquí en vez de destruir nuestra trampa que ya sabe que es este nuestra unión pues destruye la suya yo yo hubiera preferido destruir la mía porque así mínimo no la usaba en este turno entonces bajamos destruimos a su monstruo con efecto porque nos sobran dos monedas la encadenamos bajamos a nuestro desesperado y hacemos OTK aquí su error fue no destruirla porque todavía no teníamos monstruo y no lo hubiéramos podido usar en ese momento igual y si iba a ponerse otra desde el deck al campo pero pues bueno yo creo que él no quería tener más círculos que le robaran espacios por si quería activar algo más adelante pero fue su error y ganamos